Esto es La Palabra en Vos, te saluda el Padre Matías Oiza del Arquidiócesis de Montevideo. Hoy meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse a sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿Qué llegará a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Faltan apenas unas horas para la celebración de la Navidad y hoy 23 de diciembre nos encontramos con este texto que nos narra el nacimiento de Juan Bautista, el precursor. El primo del Señor, de cuyo nacimiento ya María había oído hablar cuando el ángel le da a conocer el plan que Dios tiene para ella. Ahí le comunica que Isabel ya estaba embarazada y estaba embarazada de Juan. Juan nace y todos esperan que se llame como su padre, Zacarías. Sin embargo se llama Juan. Cabría también esperar de Juan que siendo hijo de un sacerdote se dedicara al sacerdocio en el templo de Jerusalén. Sin embargo no lo hace, ni se llama como se espera, ni se dedica a lo que se espera que haga en su vida según el oficio de su padre. Porque el Adviento es tiempo de sorpresas y Dios interviniendo en la historia mediante Juan el Bautista, mediante el nacimiento de su hijo, mediante los santos de todos los siglos y tantas otras formas sorprendentes y maravillosas que tiene Dios de actuar en la historia, Dios sorprende. Dios sorprende porque nadie alcanza a imaginarse la salvación que se despliega cuando Dios actúa en la historia y en nuestras vidas. Nosotros estamos a un ratito apenas de la celebración de un acontecimiento único en la historia porque es un paso definitivo en el amor de Dios por los hombres y es un paso definitivo en la relación de Dios con los hombres porque Dios se ha hecho hombre. Y el nacimiento de Juan Bautista nos muestra que no hay límites para la imaginación cuando damos lugar a que Dios actúe. No hay límites para lo que Dios puede obrar en nosotros y sorprendernos una y mil veces como sólo Él puede hacer. Por eso, en estas horas que nos separan de la celebración de la Navidad, te quiero desear, por un lado, una muy feliz Navidad y también que tu corazón esté atento a las sorpresas de Dios que son esos pequeños y sutiles gestos de amor que Él tiene para con todos nosotros, sus hijos y en los que nos demuestra una vez más que Él está cerca de nosotros porque nadie más cerca de nosotros que Dios se ha hecho hombre. Te mando un fuerte abrazo, el deseo un poquito anticipado de una feliz Navidad para ti y tus seres queridos y nos vemos pronto. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Chau, chau. Tú obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos, ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Oh, un gran amor. Oh. 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 Gracias por ver el video.